una nueva era comenzó en pumas los felinos presentaron los cinco refuerzos que tendrán de cara a la siguiente campaña de la liga mx y tras el fracaso que significó el guardianes 2021 se trata del canterano efraín velarde de washington corozo igor meritao josé roguerio y el portero octavio paz que militaba en la liga de expansión leopoldo silva y jesús ramírez presidente y vicepresidente del plantel fueron los encargados de darles la bienvenida al equipo del pedregal en el caso de washington corozo es un jugador joven que tiene una experiencia ya en libertadores es un jugador que juega por extrema izquierda que también se puede adaptar por lado derecho es un jugador que siempre va al ataque el mano a mano es un jugador que va siempre buscando el arco rival y creo que va a ser de de muy muy buenas instancias para nosotros para poder alimentar a nuestros centros delanteros en el caso de roger rolleiro también es un jugador muy versátil que puede jugar en diferentes zonas del ataque que ya tiene una vasta experiencia es un jugador que tiene buena definición y que seguramente será un gran complemento en el ataque de nuestro equipo en el caso de de igor meritao es un jugador de muy buena técnica de muy buena distribución en el medio campo donde puede jugar en en también en diversas situaciones ya sea como un tercer volante o un segundo con tección mixto y creo que nos va a dar mucha mucha distribución en el medio campo en el caso de chispa velarde bueno pues es un jugador que ya una vasta trayectoria como bien decía el ingeniero regresa aquí a su casa creo que nos aportará mucho en lo futbolístico y también en base a lo que sabe lo que es pumas y octavio paz bueno tiene una vasta experiencia también en liga de expansión creo que hoy tiene una gran oportunidad de de disfrutar un puesto y ha estado en diversos equipos ha participado en liguilla y cuenta con las cualidades y características para poder pelear un puesto aquí creo que todos estos refuerzos van a venir a complementar muy bien el plantel a generar esa lucha interna que que yo creo que va a ser muy muy importante hoy viendo el entrenamiento veíamos que la verdad que va a estar complicado para andrés elegir un once ideal y de eso se trata no complementar muy bien la plantilla en base a lo que nos pidió andrés bueno pues darles la bienvenida a este a este club ellos ya saben lo que lo que representa esta esta institución y desearles el mejor de los éxitos bueno las expectativas en pumas siempre van a ser altas siempre es una institución que tiene que buscar los primeros lugares sabemos la ideología del club y sabemos que que no se cuenta con los recursos que que otros equipos tienen entonces en base a hacernos fuertes como grupo como familia tenemos que sacar buenos resultados y conseguir los objetivos trazados por el cuerpo técnico la directiva para mí regresar es es un sueño lo que no todos los jugadores tenemos esa posibilidad esta es mi casa así lo considero viví 16 años en esta institución me tocó prácticamente inaugurar la cantera y hoy que regreso me siento con la misma ilusión de cuando llegué cuando cuando era niño y y bueno con con muchas ganas de trascender de de aportar mi experiencia y de aportar mi granito arena desde donde me corresponda vengo a competir vengo a a trabajar de la mejor manera y a tratar de transmitirle a mis compañeros lo que significa pumas creo que sería un sueño muy grande levantar la quinta estrella de mi parte y la octava de por parte del club entonces venimos a a trabajar de la mejor manera y con con mucha ilusión yo soy de de sangre azul y piel dorada por por toda la vida y desde el día que me fui traté de no perder un partido de de pumas cuando había la posibilidad de verlo he seguido muy de cerca el equipo porque es el equipo que quiero es el equipo de mis amores y realmente de fuera te puedo decir que quizás hubo un un bache no en el tema de de fuerzas básicas creo que es algo que todos sabemos y es algo en lo que se está trabajando y lo importante es que que pumas mantenga la identidad estamos representando a la máxima casa de estudios y tenemos que saber que que aportar esta playera tiene mucho significado y tiene un compromiso y una responsabilidad diferente quizás pumas no estuvo en los los primeros lugares pero bueno llegó a dos finales el fútbol mexicano es es muy competitivo y lo que mencionaban hace hace un rato no hay equipos que se la pasan invirtiendo semestre tras semestre pero bueno yo creo que pumas tiene tiene una magia tiene es un equipo que se cuece aparte tiene un valor agregado y siempre lo vi así ahora que regreso me me toca seguir sintiendo los colores como lo sentí desde el primer día gracias a Dios por la oportunidad que el pumas nos ha dado quiero agradecer al presidente a toda comisión técnica a todo staff por tener acreditado en nuestro trabajo y creo que la expectativa desde la mi llegada desde cuando llegué yo dije que a gente iba a brigar por títulos porque no brasil el pumas es considerado un equipo gigantesco en el mundo entonces no sabemos lo que nos tenemos que representar con la camisa de pumas seguramente agradezco a Dios agradezco al equipo al presidente por haber confiado en nuestro trabajo sabemos desde brasil que el equipo pumas es un equipo gigante es un gran equipo y desde que da mi llegada yo dije que yo y Rogério nos vinimos para brigar por títulos como chispas dice pumas merece brigar siempre por por títulos por lugares altos en la competición entonces quiero agradecer a Dios por la oportunidad y una cosa que todos pueden esperar de nosotros es la determinación es la agarra es la voluntad de vencer siempre desde que llegamos aquí dijimos Rogério y yo que vamos a pelear por los títulos vamos a pelear por el campeonato para que el pumas llegue a lugares más altos en el torneo y pueden estar seguros de que vamos a jugar con mucha determinación y yo estoy muy bien con el pumas que nos ha darco por la oportunidad con la oportunidad de tener nos ha dado mucha intensidad y mucha marcasación muy 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 como puedo decir muy bonito se ver y me identifico mucho con el juego del pumas con el clubes espero aquí tener mucho éxito con esta camisa así como como Leandro que es nuestro conterrano brasileño y Rogério que os Esperamos mucho defender esta institución con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra gara, con toda nuestra determinação. Y como dije en la pregunta anterior, luchar por títulos, luchar por colocaciones altas dentro de la competición mexicana, que sabemos que es muy difícil, pero estamos aquí a disposición de todos para dar nuestro mejor, mostrar nuestro trabajo. Muchos aún no nos conocen, pero espero que muchos vengan a nos conocer y de un lado positivo. Muy bien. Me identifico con los Pumas, agradezco la oportunidad, me identifico con el juego, sabemos que es un juego fuerte, espero tener mucho éxito, ahorita que ya está Leandro y está Rogerio, y defender con todas las fuerzas, con toda la garra, con todo el esfuerzo, el equipo de los Pumas, pelear por títulos, sabemos que es difícil, pero vamos a pelear por estos títulos y para traer lo mejor al equipo. Independiente de la división que a Ferroviaria se encuentra, como Rogério falou, el Campeonato Paulista es un campeonato muy importante en Brasil. Y creo que nada supera en nuestra vida la voluntad de vencer, la voluntad de almejar siempre cosas grandes. Creo que el Pumas aquí tiene muchos jugadores o cualquier equipo mexicano que vieron de determinación. Como dije, nada supera la voluntad de vencer y hoy estamos con mucha voluntad de vencer, de ser campeón. Independiente de la división que juega, para nosotros el Campeonato Paulista es el más importante, es muy importante. Y también es relevante decir que venimos con muchas ganas de vencer, con muchas ganas de jugar. Sabemos que muchos jugadores vienen desde abajo, de divisiones de abajo, muchos jugadores mexicanos vienen desde ahí y logran tener éxito aquí. Venimos a defender el equipo, a pelear por títulos. Me agradezco primeramente con Dios y con Pumas para darme la oportunidad de estar aquí. Y creo que las perspectivas que tengo con Pumas son muy altas. Creo que hice un buen torneo en Perú y creo que vengo a hacer las cosas de la mejor manera acá en México. Y nada, como dicen mis compañeros, creo que tenemos que pelear por muchos títulos, tenemos que darle mucha alegría al club y nada, feliz. Bueno, primero que buenas tardes, pues primero agradecer al presidente Jesús, al cuerpo técnico que volvieron a verme. Y sí, como lo dices, sabemos que no está cualquiera en la portería de Pumas y más por la institución que es. Y pues recalcar que yo vengo a crear una competencia interna y por un puesto, ¿no? No es fácil, lo sabemos, pero esto es cuestión de trabajo y de mucho esfuerzo. La sensación de que somos los mejores del mundo. Sabemos que es una de las mejores instituciones de México, un gran equipo. Y como te digo, ilusionado y a la orden de venir y aportar un granito de arena. Gracias a Dios, se dio ahí varias pláticas con Jesús para poder arribar a Pumas y es lo que hablaba conmigo, o sea, del compromiso, porque como sabemos, no es cualquier equipo. Buenas tardes, sobre la cuestión de jugar Série D, cuestión de campeonato, a gente siempre vive un estadual, al começo del año, el mejor estadual del Brasil se llama Paulista y muchos jugadores tienen oportunidad de jugar ese Paulista y conseguir cosas mejores como a gente jugó Paulista y militamos y venimos para un gran clube que es el Pumas. Muy bien, respecto de jugar la Série D de Brasil, en realidad lo que los jugadores están mirando es realmente el campeonato estatal en donde se juega con equipos de la primera división y el mejor campeonato estatal que tenemos en Brasil es el campeonato Paulista, como vieron en el juego de Ferroviaria con Palmeiras, con Corinthians y otros equipos. Entonces muchos jugadores tienen la oportunidad de jugar el estatal y del estatal irse a grandes equipos como es el equipo del Pumas. A gente chegou aquí y no caimos de paraquedas, a gente tiene una historia, yo y militamos, los jugadores siempre tienen su historia. Y si estamos aquí en el Pumas es porque el presidente confió en nosotros, la directora, el entrenador, la comisión técnico, todos confiaron en nosotros. Y a gente ya está ciente que a gente no puede decepcionar y si Dios quise, hace un buen campeonato. Un time como el Pumas no puede ficar fuera de una final. Entonces creo que la estructura que el Pumas ofrece para a gente, a gente tiene que ser campeón. Bueno, nosotros llegamos aquí en los Pumas, no caemos aquí de un paracaídas, tenemos nuestra historia, agradecemos al presidente que confió en nosotros, la dirección técnica, el entrenador, sabemos de la responsabilidad, sabemos que un equipo del tamaño de los Pumas no puede decepcionar y no los vamos a decepcionar. ¿Qué tal amigos de Análisis Pumas? Bueno, ya vieron la presentación de los refuerzos, acuérdense que el equipo va a estar entrenando en cantera todos estos días y del 15 al 25 de este mes que inicia van a ir a Acapulco, van a estar 10 días haciendo trabajo de playa y ya tienen un par de amistosos confirmados, los cuales van a ser en julio en Estados Unidos. Lo mismo, de lo poco que hemos podido hablar o de lo poco que logramos preguntar, a mí me sorprende de la conferencia de prensa, pues el agradecimiento que tienen los brasileños, incluso el traductor en alguna parte dijo que era la oportunidad de su vida y que nadie se los estaba regalando, por así decirlo. Roguerio dijo que ellos tenían una trayectoria amplia, que no es un regalo, que no llegan de la nada y bueno, todas las palabras, lo que dijeron los cinco elementos, Paz, El Chispa, Meritao, Corozo y Roguerio, hay que demostrarlo dentro del terreno de juego. Es positivo, a ver, muchos van a criticar, muchos van a decir que es mediocre la presentación de los refuerzos, que vienen de los estaduales, que Octavio Paz viene de la liga de expansión, que El Chispa está cerca del retiro, que Corozo falla mucho frente al arco, pero un síntoma positivo de lo que estamos viviendo, de lo que tenemos, es que ya están para iniciar la pretemporada, se van a incorporar ya al equipo los que faltaban, al menos en el caso de Corozo, y ya van a entrenar con el equipo y van a estar desde los primeros días de la pretemporada con el plantel y no va a ser como el torneo pasado, que uno, no se fichó y dos, Gabriel Torres llegó hasta la jornada cinco o seis. Me parece que esto de entrada es positivo e iremos, afortunadamente, si los amistosos van a ser en Estados Unidos, hay muchas probabilidades de que sean transmitidos y podamos apreciar un poco, más allá del resultado de cómo puedan quedar los partidos de pretemporada, las individualidades, lo que pueden ofrecer ellos, el juego de conjunto, saber más o menos en qué posiciones ve la línea a cada elemento, y bueno, esperemos lograr traerles algunas sorpresas en la pretemporada, a ver si tenemos la oportunidad de ir a Acapulco y hacer las entrevistas por allá, lo estaremos planeando, lo estaremos viendo para ver qué es lo que se puede lograr y traerles la mejor información y la mejor previa de cara a lo que va a ser el siguiente torneo de Pumas. El beneficio de la duda estará, si son buenas contrataciones o son malas contrataciones, lo sabremos al final de la temporada, así que déjame aquí en los comentarios qué te pareció, cómo viste esta presentación y qué esperas de cada uno de estos refuerzos. Te recuerdo que viene el video de las alineaciones, viene el video de Pumas Tabasco, Marislas va a seguir con Pumas Tabasco, no va a figurar para el primer equipo, pero les estaremos informando todo lo que acontece alrededor del Club Universidad. Muchísimas gracias, hasta la próxima.